¡Muy buenas tardes mis queridos criptotiburones! Bienvenidos un día más, vamos a hacer un análisis, pero al final lo importante, el título, ¿no? ¿Qué pasa cuando invierto en acciones? Pues cuando invierto en acciones tengo que tener en cuenta que tengo que estar muy al día de las noticias de la empresa, en la cual estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque pasan cosas y un día para otro... Hoy no ha pasado a alguien, ¿vale? Por eso os lo cuento. ¿Qué ha pasado aquí? No sabía, no entendía. Entonces, si estamos en el mercado cripto y resulta que estamos continuamente viendo análisis, continuamente viendo noticias, tal, y resulta que nos metemos en una acción potente y no estamos viendo las noticias de esa empresa, pues llegan sustos, llegan... Que, por lo menos esta vez, ha sido un susto en modo de, joder, qué bien, ¿vale? Pero, claro, tener en cuenta que eso, que cuando invertís en el mercado accionarial tenéis que estar muy, muy, muy atentos a cada paso que haya dado una empresa. Si no hay noticias inmediatas, ir hacia atrás y buscar los últimos seis meses de noticias que tenga esa empresa para poder, bueno, pues tomar decisiones, ver qué puede pasar, si hay algún pacto ya realizado, como el que vamos a ver hoy, que ha ocurrido. Y, claro, ¡oh! ¡Ostras! Se nos va la patata y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bien, eso por un lado. Por otro lado, bueno, ya lo he hecho esta mañana, me ponía mala leche ese dos y medio TAE y la gente lo está metiendo en el banco. No entiendo nada. Pero, bueno, es lo que tenemos. Canal VIP, soy pesado, lo vuelvo a repetir, tenéis tres opciones y, bueno, pues coger un poco la que queráis aquí en Miembros del Canal, en YouTube. Tengo un vídeo preparado que estoy terminando de gestarlo, ¿vale? Que creo que os va a gustar, creo que lo haré en formato directo. Mañana, para mañana tenéis un vídeo súper importante sobre una parte de la industria que siempre está ahí, siempre va a estar ahí, de tal forma que en medio o largo plazo puedas tener una inversión, segura no, porque seguro no hay nada, pero que como hay ciertos toques y ciertas cosas que están cambiando en esa industria, te pueden ayudar, bueno, pues a conseguir ese punch, ¿no? Hablamos siempre de que tenemos que tener inversiones en el corto plazo, que nos dan ese cash en muy corto plazo, ya sabemos que tocamos ahí un poquito en futuro, otras veces, bueno, pues entramos, salimos con swing trading rápidos. Luego tenemos inversiones a medio plazo, como pueda ser Bitcoin. Bitcoin es una inversión a medio plazo, no es una inversión a largo plazo, al menos a mi modo humilde de verlo. Más allá de cinco años no tiene sentido, porque un ciclo dura cuatro años y yo pues entro y salgo con los ciclos. Y de momento no me quejo, ¿vale? No voy llorando por las esquinas. Porque otros lloran por las esquinas, pero dicen, no, no, hay que dejarlo ahí. Pues entonces, ¿para qué lloras? ¿Lo vas a dejar ahí, chico? Pero bueno, cada uno tiene su estrategia y cada estrategia es buena, sobre todo porque si es la que a ti te gusta y con la que tú estás a gusto y bien, pues es fantástico. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a continuar la bingo porque creo que es importante. Vale, Guillermo, podemos mirar Cava y Solana. Sí, vamos a mirar también Mara, que me lo ha pedido Iván, ese joven padawan que sufrió en su momento, pero que se ha reconvertido y ahora es una bestia parda. Bueno, en su día ya era una bestia parda, ahora es más parda todavía porque gana más dinero. Así que bueno, vamos a ver todas estas cosas. Pero vamos a comenzar primero por eso, ¿vale? Ese tema de acciones, el tema de acciones que es importante. Bueno, ya os diría en qué plataforma podéis encontrar todas estas acciones y demás. Dice Arcángel, ese cantante, que no existen sueños imposibles, mientras se destierre del corazón toda gana de fracasar. Claro, si tú, el corazón, evidentemente el corazón no piensa, pero el corazón nos da sensaciones. Entonces, nuestro cerebro que está conectado a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, lo que pensemos, automáticamente, físicamente, fisiológicamente, lo notamos. Entonces, ¿qué queremos decir? Que si tú en tu cabeza tus pensamientos son positivos, lo que quieras lograr lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir. O sea, no, yo, te has rendido antes de tiempo. Lo vas a conseguir, de verdad. O sea, evidentemente, no, es que yo quiero un yate. Ya, cojones, si todavía no tienes niña chalupa, pues tendrás que empezar por la chalupa, ¿no? Tienes 20.000 ejemplos. Lo que pasa es que, claro, como lo queremos todo para ayer, vamos a ver ahora qué pasa con los ETF. Les voy a poner un ejemplo muy, muy clarito, muy clarito, con la historia ahí, de los ETF, de, ah, to the moon. Cuidado. Recordar que los ETF pueden ir en largos y pueden ir en cortos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Eso, eso. Únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Ya sabéis, miembros del canal, para acceder al canal VIP y con varias opciones. Ahí lo dejo. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios mío, con EIDF. EIDF, fijaros, ¿eh? Dónde cerró y dónde abrió. Dios mío, ¿qué ha pasado? Nos hemos hundido. Pues no, no nos hemos hundido. Simplemente hemos hecho un split 1 a 10 para financiarnos, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que si tu acción, o tú tenías una acción que estaba en 30, más o menos 30 y poco, ¿vale? En 20, 30, ¿vale? En 30, pues ha bajado a 3, ¿vale? Y de repente de 3, bueno, pues ha rebotado, luego se fue a carajo. Bueno, cuidado. Ahora rebota. Entonces, tranquilidad, que es un split, no pasa absolutamente nada. Por esto, digo que hay que ver las noticias, ¿vale? Hay que ver las noticias. Vamos a financiarnos, venga, pues nos financiamos y nos pegamos la hostia, luego subimos, luego bajamos, pero al final, en unos días, todo se regula y vuelve a su sitio. No tocar. Cuando hay un split, no tocar, a no ser que quieras entrar al mercado. Creo que está para entrar, ¿vale? Personalmente. Oye, cada uno haga lo que quiera. Os lo planteo para que, bueno, pues veáis eso. Ahora, vamos al oro. ¿Vale? Porque lo primero, antes de tocar Bitcoin y criptomonedas, las cristo monedas, pues quiero tocar el oro. ¿Por qué? Pues porque el oro tiene una historia fantástica, muy bonita, que todo el mundo cuenta, pero demasiada gente miente. ¿Vale? Y entonces, pues hay que tener, hay que tener dignidad también, ¿no? Y dar, ya sabéis que a mí me gusta ser realista, que por ser realista sé que pierdo seguidores, pero no me importa, porque prefiero ser coherente con lo que digo y no, pues que la gente no se vea engaños. Entonces, ¿qué pasó con el ETF de los? Bueno, aquí tenemos el primer ETF que fue en Australia, aquí tenemos el segundo ETF, ¿vale? Que fue en Estados Unidos ya y a partir de ahí, bueno, pues fijaros que después del rumor llegó la noticia, aquí bajaba, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar, pero claro, la gente piensa que es que aunque yo tengamos, vamos a ponernos aquí, venga, aquí, el ETF, la gente piensa que es que según se apruebe el ETF ya el oro se volvió loco desde aquí y bueno, pues subió un 400%, hay amigos, pero es que para ese 400%, ¿cuántos años pasaron? aquí lo vemos en una gráfica y te lo ven, pintan así y todo es muy bonito y todo es maravilloso y todo es fantástico, ¿vale? pero estamos hablando de 2004 a 2011, estamos hablando de 7 años, si no sois capaces de mantener Bitcoin quietecito, 3 meses, lo vais a mantener 7 años, ¿vale? entonces, de verdad, tener en cuenta esto que es la realidad, esto es la verdad, os podéis engañar como queráis, os podéis dejar engañar si queréis dejaros engañar, eso ya es cuestión de cada uno, pero la realidad, ¿vale? es que por mucho que se apruebe un ETF de Bitcoin, eso irá poco a poco, no es algo que se genere de golpe, la noticia genera un impulso, un punch, ¿vale? luego, pero, ¿qué pasa? que evidentemente la escasez de Bitcoin es mayor que la escasez del oro, la movilidad posible de Bitcoin es mayor que la del oro, tiene ciertas ventajas sobre el oro, ¿vale? luego, porque claro, históricamente el oro pues ha sido aceptado como, bueno, valor refugio, un valor en el que siempre toda la historia de la humanidad ha estado ahí, ahora, ¿Bitcoin podrá ser ese valor? es muy probable, es posible, ¿por qué no? claro que sí, pero, de ahí a que lo sea, va un mundo, todavía no lo es y todavía no ha demostrado que tenga esa capacidad y esa fuerza, que poco a poco se va viendo, sí, pero, a día de hoy, no deja de ser más que una suposición, no una realidad, ¿vale? aunque veamos la practicidad que tiene, porque yo la tengo claro, por eso estoy en Bitcoin, evidentemente, aparte de la volatilidad, aparte de una serie de cosas que me gustan mucho, ¿vale? pero, que no se engañen, dicen, no, no, es que un ETF y ya, mentira, falso, trola y gorda, ¿vale? esto es algo que os quería aclarar, porque bueno, alguien lo ha preguntado en el Discord y creo que es importante que, bueno, pues que esta, esta realidad la tengáis clara, porque no porque se apruebe un ETF Bitcoin, Bitcoin se va a ir a 300.000, se va, se irá con el tiempo, pues con lo que tengan que hacer, con sus ciclos normales y corrientes, serán más suaves, menos suaves, subirán más o subirán menos, pero, si tenemos calculado, yo personalmente, ¿vale? yo, mi objetivo está en torno a, acá, 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 vamos a ver, y nos aquí a, semanal, ¿vale? mi objetivo está en torno a los 115 de máximo, 98 lo tengo, entre 98 y 115, ya lo tengo, está calculado hace tiempo, ¿vale? no es algo nuevo, ¿vale? no es algo que yo haya dicho, ahora, tal, no, no, yo hace ya tiempo que me mojé, hicimos estos cálculos y ahí se quedó, y yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo, que se va más arriba, cojonudo, pero yo os digo la realidad, lo que yo creo, y ya veremos, ya veremos luego, ¿no? entonces, el paso, desde donde estamos, hasta aquí arriba, puede ser, puede ser, que se acelere un poco, con aquello del ETF, pero de ahí, a que, nos levantemos un día para otro, y esto se ha ido, todo el mundo, ¿vale? depende de lo que signifique, para ti, que se vaya a todo el mundo, hay gente que, a lo mejor, que ahora mismo suba, a 48, pues ya existe todo el mundo, ¿vale? pues bien, si eso depende, de la consideración de cada uno, y bueno, pues lo que cada uno considera, y viva, pues hoy es fantástico, pero más allá de eso, vale, me gusta ser realista, y que tengáis esto, muy muy claro, bien, dicho esto, Bitcoin hoy retrocede, como era normal, un 2%, de momento, de lo que es, este punch, más o menos, de estos mínimos, que es de donde arrancó, está 50%, vale, ya toca la zona de 50%, creo, que la zona de Golden Pocket, más o menos, en 26.700, está con la zona de soporte inmediata, con lo cual, podría ser una zona a tocar, y, parece ser que las noticias, que están llegando, las que están viendo, las que se siguen desarrollando, son favorables a que Bitcoin siga al alza, bueno, estaría bien, pero, yo no sé, no sé si va a pasar la zona de la Rose Line nuevamente, ojalá, ojalá, sí que es cierto que en semanal, y deberíamos vigilar, creo que es ahora mismo, el tesoro, el tesoro a vigilar, hemos perdido, la media de 200, igual que la ganamos, la hemos perdido, no es mucho el porcentaje, no, no, no lo es, pero, ahí está, esa es la realidad, que no hemos conseguido de momento romperla, si nos quedásemos en la semana al borde, y luego la rompiésemos, pues ya empezaríamos a pensar en otras cosas, por acción del precio, pero no por, no por la realidad del precio, ¿vale? Hablamos mucho de este hombro cabeza a hombro, sería efectivamente maravilloso, y que, bueno, pues cayésemos en esa zona de 2021, que llevamos tiempo esperando, yo llevo tiempo esperando, y sigo esperándole, y a lo mejor me quedo con las ganas de esperar, igual que me quedo con las ganas en su vida, de la Rose Line, pero, para mí, es genial, vamos a quitar tanto ruido que tengo por aquí, que si no, nos volvemos un poquito locos, en cuanto al resto de mercado, por hacer una pasada así bastante rápida, tampoco hay mucho que ver, Ethereum, más o menos está igual, ¿vale? Llegando a la zona de soporte principal de todo este movimiento, el Total Market, igual, tres cuartas de lo mismo, es decir, el que manda de Bitcoin, y hace un dibujo, y el resto lo hacen exactamente igual, la dominancia de Bitcoin, bueno, pues cae un poquito, la línea de tendencia no hemos llegado de momento, y el dólar ha perdido la línea de tendencia, wow, parecía esta mañana que no, que podía rebotar, y de momento lo ha perdido, esto es un movimiento bastante majete, lo que pasa es que estos movimientos así, a mí me acojonan cara a las decisiones de la SEC, ¿vale? Posteriormente, pero bueno, al final lo que buscamos es movernos, los cortos de Bitcoin llegaron a una zona de resistencia, otra vez, no han podido, ahí siguen parados, vamos a ver qué, qué quieren, qué quieren hacer, y en cuanto a las altcoins, tenemos, bueno, pues esto no son las altcoins, estaba aquí poniendo en pérdidas a Mara, pares USD, y vamos aquí por porcentaje de cambio, tenemos a, bueno, la volatilidad, que evidentemente se ha disparado, eso es algo totalmente normal y corriente, tenemos ahí una línea de tendencia a abatir, tenemos las zonas de mínimos a más históricos, también a abatir, bueno, ya veremos a ver qué nos, ya veremos a ver qué nos cuentan con los movimientos que se vayan haciendo, eh, un fin, que sigue imparable, ahí está rompiendo estos máximos, y lo importante es que rompa estos, sería genial porque ya tendríamos una tendencia rota, tendencia rota, si ponemos rota la línea de tendencia, que no es lo mismo que romper la tendencia, eh, ahora deberíamos empezar a hacer un dibujo posterior, que el mínimo al que lleguemos sea superior siempre, evidentemente, a esta zona de mínimos, un mínimo, un pulvaca estaría de tendencia sería maravilloso, para luego seguir subiendo, así que, fantástico, lo está haciendo muy muy bien, Kipterium, LPT, Poliplanet, PDX, bueno, pues aquí poca leche, Walton Chain, 240, después de bajar otra vez a los infiernos, no lo logra, no lo consigue, no sigue adelante, Melos, pues igual, bueno, pues aquí tiene sus cositas, XPR, Celo, RMR, bueno, poca chicha, la verdad es que poca chicha, ahí en beneficios que podamos decir, esto vale más la pena que otras cosas, así que vamos directos a lo que habéis pedido, y bueno, vamos a empezar por Mara, que la tenía yo por aquí, debo detenerla, porque no, yo no la he quitado, vamos a poner por sí, por lo que si no, no la voy a encontrar en la vida, M, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, vale, pierde un 5%, algo que era normal, yo, bueno, pues ya dije que me iba, a ver, vamos a ver mensual, no, vamos al diario, que me bajaba del tren, ¿vale? Porque creía que era suficiente, tanto en Mara como en Riot, Cada uno en su porcentaje, luego ya cada uno habrá invertido, si ha querido más, como decía Iván, ¿no? Que había invertido en alguna de las, más mineras, al final, lo que haga una, las telegrafías, las demás, diversificas un poco, y una se moverá un poquito más, otras un poquito menos, Mara como es normalmente de las más grandes, pues se va a mover un poquito más, y Riot también, pero al final son porcentajes que, que nos llevan a situaciones muy parecidas, sí que es cierto que Riot se ha movido un poquito más, entonces, bueno, ha estado, perdón, Mara se ha movido un poquito más, que ha estado bastante bien. De momento, ¿ahora qué tenemos que hacer? Hemos pasado una zona, esto es una resistencia que hemos roto, nos hemos apoyado, y deberíamos de consolidar en la zona de 13, creo que es lo que, lo que debería hacer, si no, y no puede, y se nos viene aquí, estos dos puntos que tenemos aquí, en la zona de 11,82, más o menos, quizás 12, ¿vale? Pues podría ser una zona de compra, para volver a acumular, es decir, el 50%, personalmente, ¿vale? Yo lo que yo voy a hacer, 50% vendido, lo volvería a comprar en la zona más o menos de 12, en cuanto a Mara, zonas muy similares, en cuanto al resto, ¿vale? porque el dibujo es igual, es clavadito, entonces, ¿el resto de la planificación cambia? No, no cambio para nada, a mí no me cambia, ¿vale? Yo no la cambio, en Bitcoin, igual a pesar de este movimiento, mi planificación no cambia, mis compras siguen exactamente más abajo en los mismos sitios, eso no cambia, ¿vale? Tenerlo claro, yo es lo que hago, cada uno, evidentemente, va a hacer lo que, lo que quiera, eh, vale, esto en cuanto a Mara, vamos ahora con el resto de peticiones, ¿vale? Aquí tenemos a ver, que tenéis, los tres guardas a largo plazo, hacer lo mismo que los, una parte importante, la guarda, sí, evidentemente, si aquí lo suyo es guardar una parte, y otra parte, puedes traerlo para conseguir algo más, eh, estoy perdonado, que estoy leyendo comentarios, eh, hombre, comprita en HBAR, la gráfica de KuCoin, en 0.52, vale, ahora lo vemos, eh, hay que saber lo que se está comprando, y la intención real que se tiene, y se quiere solucionar, no, si lo que se quiere solucionar, todos los proyectos, te van a decir que, es guay, ¿no? que van a solucionar lo que, lo que ellos desean, pero, la cuestión es la competencia que tienen, eh, pero bueno, vale, vamos a ver, eh, HBAR, en un momento, ya que estás aquí, y, y ahora nos toca ver, esas dos que tenemos aquí, Cava y Solana, venga, vamos a ponernos por símbolo, eh, vamos a la, H, ta, ta, HBAR, primeras compritas realizadas, bien, sí, sí, ya sé que te refieres a bien, Bitcoin, bien, de momento, aquí que tenemos, para, una línea de tendencia, que hemos perdido, hemos hecho pulgar, y nos hemos venido abajo, como primera compra, ¿no? vale, tenemos una zona de mínimos, estamos en zona de soporte, sí, fíjate, vale, entonces, imagino que, habrás visto este soporte, 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 puede caer un poquito más abajo todavía, es una zona que no es, no es pequeña, vale, pero bueno, más o menos vamos a ajustarla bien, ahí, 0,50, 0,50, 0,8, has comprado, 0,52, 50, vale, si te cae un poquito más, pues ya sabes, pues una 2, y una 3, por si acaso, en la zona de 0,47, y 7, 0,47, vale, ¿por qué? es esta zona, ahí, ¿vale? ¿veis? toda esta zona en la que jugó aquí, tacatacatacata, esta zona en la que se apoyó aquí antes de perder, también fue resistencia, aquí se soportó, aquí la perdió una falsa ruptura y se fue muy arriba, entonces, puedes tocar una que has comprado, 2 y 3 un poquito antes de llegar a esta zona, de 0,48, por ejemplo, ¿vale? Podría estar bien, ¿que desde aquí se puede lanzar? Sí, pero claro, ¿cómo está el RSI? ¿vale? También puede ir más abajo, así que bueno, relax, 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 vale, da igual que sea en KuCoin o que sea en Binance, bueno, lo vas viendo, pero ya te digo, yo, si no has hecho compra, yo es 0,52, sí, vale, 0,52 me vale, como 1, 0,50, como 2, y 0,48, como 3, más o menos, ¿vale? Yo es lo que haría, si quisiera entrar en HBAR, que de momento no es el caso, eh, tenemos por aquí, Cava, venga, vamos por, por orden alfabético, Cava, bajando hoy 1,96, esta zona de soportes la perdió, está haciendo aquí una banderita, eh, que tiene pinta de ser banderita de osos, y se puede venir, tenemos aquí, a ver, a ver, sí que es cierto, sí que es cierto, que ha llegado a una zona de resí, interesante, en la cual, cada vez que ha caído, pues bueno, ese rebote está bien, el inicial, eh, ¿qué pasa? Que, si te hace esto, este puentecito que hay aquí, que es ideal, este puente, esta, 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 esta figura, o este formato, este, como lo queramos llamar, ¿vale? Esto, es perfecto, ¿vale? Tenemos, hay una divergencia importantísima, entre el precio y el RSI, y además, eh, suelen ser, eh, formaciones, alcistas, superarcistas, te hace un doble suelo aquí, y mete un pepinazo, yo, personalmente, si quisiera entrar, en Cava, esperaría, a una posible formación de doble suelo, quizás, haga, lo haga un poquito más arriba, eh, pero bueno, no, no tiene mayor, mayor historia, objetivo, yo creo que, primero, debería pasar esta línea de tendencia, debería pasar esta resistencia de 0,71, y a partir de ahí, el objetivo, evidentemente, está en 0,97, o sea que, bien, bien por Cava, en ese caso, ¿vale? Pero quizás haya que comprarla un poquito más abajo, eh, pero si has entrado, y tienes un capital, que imagino que sí, eh, pues, le metes un poquito más abajo, y ya está, eh, Solana, pues Solana, Solana, es cosa buena, yo no sé, porque la gente piensa que no, tiene buenos apoyos, tiene chicha, está en una buena posición en, y bueno, de momento, está en zona de soporte, eh, vamos a ver si consigue hacer el movimiento que dije yo que quería hacer, primera opción a la zona de 26, desde donde estamos a la zona de 26, no está nada mal, que es un 25%, así que bueno, pues, vamos a ver si es capaz de hacerlo, depende del resto de mercados, y es que las altcoins, no dependen de sí mismas, dependen de Bitcoin, depende de la confianza que haya en el mercado en cada momento, cuando vais a verlo, en el momento que Bitcoin arranque, el mercado empieza ya a decir, venga, ya estamos en la senda alcista, ya estamos muy cerca del halving, veréis como las altcoins empiezan a coger carrerilla, ¿por qué? Pues porque hay más confianza en el mercado, y la gente se arriesga más a invertir, ahora mismo, ahora mismo la gente está, la mayoría con el culo apretado, ¿vale? Diciendo, ostras, ¿qué hago? Y de vez en cuando, bueno, pues me arriesgo aquí un poquito, me arriesgo y otro poquito, vendo rápido, ¿vale? Me está, está la cosa complicada, ¿vale? Bien, eh, para que dice que la nueva misión de Bitcoin es un nuevo sistema más libre de la economía, y mientras vaya saliendo políticos como Milley y Bukele, vamos por un camino, vamos a ver, Bitcoin, una cosa es el objetivo que tuviera, que yo realmente no lo sé, yo me puedo creer o no creer lo que el libro blanco de Satoshi Nakamoto, pero lo del sistema más libre de la economía, si Bitcoin y el precio de Bitcoin, estamos diciendo todos los días que depende de un ETF, de uno de los grandes inversores esclavizadores del mundo, eso de la economía libre, bueno, si a ti te vale, yo invierto en Bitcoin no porque sea economía libre o porque tenga un mensaje, yo invierto en Bitcoin porque me da dinero, ya está, si mañana me da dinero Solana, será Solana, si es SNX, es SNX, y si mañana resulta que, bueno, aunque a día de hoy ya resulta que XRP me puede dar dinerito, pues ya empiezo a invertir un poquito más en XRP, aunque no me haya gustado, aunque haya sido enemigo, aférrimo, y podéis ver el vídeo de Solana, por ejemplo, que tengo de hace tres o cuatro años, de Solana no, digo, de su, anónimo, ¿vale? del trader y no sabes de ahí que no, el Bitcoin es mucho más, para empezar, sí, 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 es mucho más, pero te vuelvo a repetir que Bitcoin es más pequeño que Apple, que es más pequeño que cualquier empresa grande, que es más pequeño que Microsoft, ya está, esa es la realidad, si no la queremos ver y queremos vivir en otro mundo, chico, fantástico, en fin, no me arroguéis más, chicos y chicas, lo que yo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.